Kevin Nash, fue arrestado el día de Navidad, la WWE ha suspendido el contrato de Kevin Nash hasta que se resuelva el incidente con su hijo, la noche de ayer, Kevin Nash fue liberado de la cárcel y escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter, para aquellos que han dado su amor, el mejor regalo que podía recibir, el dolor de las últimas 24 horas nunca se borrará, solo quería dar las gracias a las mujeres y los hombres en el centro de detención de Volusia por ser tan profesionales en su trato, no se sabe muy bien como sucedieron las cosas, al parecer Kevin Nash le pegó a su hijo porque este llegó borracho y golpeó a su madre, Eiji Lee después de su derrota en TLC, no se ha vuelto a saber nada de ella, pero al parecer la 3 veces campeona tomara un tiempo de descanso debido a una lesión no revelada, Eiji Lee había estado trabajando lesionada varias semanas, para así terminar la rivalidad con Nikki Bella y perder el campeonato, habían planes para hacer una historia importante, donde Eiji Lee se lesionaría para poder explicar su ausencia, pero hasta el momento eso quedara en nada y la ausencia de Eiji Lee se dejara sin dar alguna explicación, es por esto que Naomi y Natal ya han ascendido para tener oportunidades al WWE Divas Championship, en cuanto al futuro de Eiji Lee y Eiji Lee en WWE, se espera que su contrato siga igual, y se mantendrá en la empresa, ella solo tomara un tiempo libre para recuperarse de su lesión eso espero. Bueno gente estas fueron las noticias del día, comenta que lucha eliminamos, el ganador lo subiré a mi grupo de Facebook completo, en español y HD, el grupo lo tendrán en la descripción junto con mi otro canal sobre WWE pero ahí utilizo mi voz, si les gustó el video apóyalo dándole click al dedito para arriba, suscríbete si eres nuevo en el canal para seguir recibiendo más noticias importantes. Chao cuídense y hasta la próxima.